Hoy, es la segunda vuelta que damos y no nos encontramos. Hoy, es la segunda vuelta que damos y no nos encontramos. Hoy, es la segunda vuelta que damos y no nos encontramos. Hoy, es la segunda vuelta que damos y no nos encontramos. Hoy, es la segunda vuelta que damos y no nos encontramos. Hoy, es la segunda vuelta que damos y no nos encontramos. Hoy, es la segunda vuelta que damos y no nos encontramos. Y no nos encontramos.